¡Suscríbete al canal! Voy a sacar el arma, a ver si no A mi no me atacan Es una mierda de arma por lo que veo Ah, tiene el arco ese que no te gusta nada Si ¿Estos hombres champiñones? ¿Qué es eso? Oye, ¿no ves allí algo suspendido en el aire? Si, es una trampa Eso, eso las había visto Si te pinchan, vamos, las puedes quitar Muerto Vaya Hostia, se ha movido y lo he cogido Aragán Steel... ¡Ah no! ¡Es otro sombrero! Tengo otro sombrero de estos Como el que llevo yo para darte Ah, pues mira ahí Con tu sombrero de pirata estás más mono Voy a poner a fundir aquí los minerales Vale Yo a ver si me termino la La dungeon esta Bueno, la dungeon el poblado Que veo más cofres Un botiquín Hay un montón de cofres aquí No, apenas he cogido minerales por lo que veo A ver A ver, yo estoy viendo aquí cobre O sea, cobre digo yo, carbón y hierro ¿No lo tendrás en alguna otra pestaña? Porque ibas lleno No, es que apenas he cogido Apenas he picado Entonces... Cuanta gente por aquí Mira, una... El blueprint de la mesa El champiñón El champiñón Yo estoy pillando bastante hierro Los bugs estamos, como siempre, escasos de cobre Me hablan los hombres champiñón y me ponen nervioso Me hablan mucho Les voy a partir la cara ¿Cuánto hace falta para hacerse una armadura completa de cobre? 12, 20 y 35... 70 o algo así Ufff Si, casi 70 Pero... Que es mucho, tío 70 y 70, 140 Si Por dos, que son en menas Es... Doscientos ochenta Una burrada Es que casi lo veo más factible de hierro que de... Que de copas Hombre, tampoco nos hemos metido a... A minar en las profundidades, pero... No, ahora nos... Si necesitamos Nos vamos a un planeta de desierto A ver si hay alguno cerca Que en eso siempre... Se va rápido Estoy intentando Llegar a una casa Atrás de una montaña Estoy destruyendo unos escudos Otros de esos que he cogido Estoy fundido ya a mi pico Te dejo... El blueprint de sobra en el cofre, ¿vale? Vale... Aunque he conseguido ahora un par... No sé... Hostia, esta espada... 7 de DPS 5 daño por hostia No parece gran cosa Hostia... He conseguido un mazo De 13 de DPS Buenas hostia... Te voy a pegar... Oh, montón de hierro Gua... Si, me gusta, me gusta Es bastante rápido ¿Sabes cuánto daño tiene? 8... No está mal... 8 por hostia... 8 por hostia... Voy a poner una puertecita a la nave Se ha hecho de noche y no sé si voy a pillar... Creo que la respuesta va a ser sí, voy a correr todo lo que pueda Que vas a pillar... Quiere decir que... Que voy a morir... Que te van a atacar, ¿no? Que te vas a morir... Voy a pillar hostia... Básicamente... Vaya hierro, pero... Tengo un pájaro tocándome las narices... Y los pájaros... Joder... 35 de hostia... El paso de pararme a por ese hierro... Uy, me persigue el pájaro... Creo que voy a volverle a la nave, ¿eh? Porque esto... Lo veo peligroso... Y tampoco... Si... Vamos a ver cuánto tenemos para juntar... Para ver lo que nos falta y... Bueno, aquí hay una pequeña cueva... Y además las cambiamos de... De planeta, sí... De planeta, sí... Estás en tu nave, ¿no? Si... Si... ¿Qué has puesto allí arriba? Me va a caer una bola de pinchos o algo... ¿Qué es eso? Un bloque de... De... No, por probar... Por mirar a la pierna... Ahora lo que tengo para qué más... Hierro bastante... Uff... Empecé a tener el inventario... Lleno, lleno... De mierda... No entiendo... ¿Qué haces? Es diferente... Pensaba que era el mismo tipo de... De... De stale... O sea, de... De... De plataforma... Y no... A ver... Tenía... Tenía un gorro para darte estos... Todo guapos, todo... De hecho lo tenía también repetido... No es lo mismo... El boot platform... Que la boot en platform... Es diferente... Un platform... Yo digo platform... Porque soy... Mi inglés de Cambridge... No... Estamos avanzados... Que han sido... Ocho de... De... De copper de mierda... Que son cuatro lingotes cutres... Así no... Así no avanzamos... Creo que tenemos más oro que cobre... Esto es un sapling... Esto es otro sapling... Vale... Tengo un montón de saplings... De todos los tipos posibles... Sí... Yo tengo algunos... Hacemos... Un cofre o algo para ellos... Para que se sientan queridos... Tenemos ese cofre ahí mismo, ¿no? Está vacío... Ah no... Es lo que he puesto la... El... La receta... Cógetela... Y te la prendes... Esta creo que la tengo... Sí... ¿La destruyo entonces? Sí... Pues cualquier cosa queremos... Vale... Pues voy a dejar... Comida... En este baúl... O... Voy a ir momento a mi nave... Mierda de... De planeta... Salgo en medio de toda la... De toda la roca que he puesto... Para que no hubiera veneno... Pues... He aparecido en ella... Ya que mi nave no la voy a utilizar mucho... Voy a hacer... Un cultivo aquí... Para que tengamos... Algo que comer... Vale... No tenía mucha cosa... Pero... Trigo y plátanos tengo... Yo como mono... Me quedo contento... Vale... No tengo más semillas de nada... Sí... Y... Que nos falte... Vale... Yo medio... Medio organizado mi inventario... Estoy mirando los planetas que hay en el sistema solar Hay un bioma de nieve, nivel 1 Que es lo que nos interesa, desierto Si Si, porque hay nieve además Vamos a parar un frío de la luz Hay un desierto pequeño además He encontrado un nuevo bioma de desierto Nivel 1 Desértico Con un montón de planetas al lado, uno de forest, uno de moon Y uno, gracias Vale pues Llevamos tu nave, que es la que tiene todo Vale Si, es el único desértico que hay creo En esas características Si El sistema solar es un poco pequeño Bueno, tampoco necesitamos mucho Si, cuando consigamos copper y iron Ya podemos enfrentarnos al 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 boss Solo necesitamos las armaduras de De hierro Bueno, de cobre Pasarlas a hierro No venías para mi nave Porque estoy ahora mismo en En el hiperespacio Y Me han entrado ganas de ir Lo mismo En el teletransporte Se pierden datos de información de tu A lo mejor me quedo perdido en el espacio ¿No? Ahora pues mira Ahora me has picado Vamos para allá O sea He llegado aquí como si no Ya se ha gastado casi todo el carbón Había metido 50 de carbón Me quedan 6 Puedo reponer un poco 154 Yo debería mejorar ¿Cómo vamos de minerales? 27 Uff Chungo, ¿no? ¿O mal? ¿O qué? Si Es que El puto cobre no está haciendo un cuello de botella Porque a iron tenemos 76 Con a iron ya podríamos hacer una armadura entera Y luego los picos Que para mejorarlos también necesitamos cobre ¿Nos has llevado a un desierto? Si ¿Dónde está mi puertecita? Que ha desaparecido Yo no he sido Ahí está Yo no tengo en el inventario ¿Ya? ¿Está puesta? ¿Está puesta? Si, si ¿En ese momento no estaba? Si Pero estaba abierta y no te has dado cuenta Ah Coño Que cegazo A ver a dónde los ha llevado esto Warp to planet ¿Vamos a aprovechar de día? ¿Vamos a ver de caña? A ver este arma cómo funciona Guau Genial Encima en venena Carbon Sí Sí Un gusto, ¿no? Picada así Sí Es que por eso Entre eso y los surfeos de arena que te pegas Cuando Cuando la picas Aquí sí que podemos picar para abajo, ¿no? O sea, agresivo, ¿no? No parece Sí, paseamos un poco Para, mira, un cofre Para ver si hay algo por superficie ¿He escuchado el cofre? Para la mierda Y estás lanzado, ¿no? Hostia, se tiene un ojo en la cola No se ha visto Un poco de surfeo Que bichos más feos Ah, mira, hay un feo de estos Un mago Ataca Que no soy tu mascota Ataca, ataca El cuello He hecho que me ataca Vale, he encendido Ataca ¿Ahora me hay cofre? Qué cabrones Un poco mineral estoy viendo Bueno, ahí hay algo Mira, hay una estatua ¿Para casa? Cuidamos la hora que le abrí la puerta Tuve la tirada Esta piedra es más jodida de picar, ¿eh? Sugar Mira, una planta de azúcar Podemos hacer pastelitos de azúcar Los cactus siguen sin dar nada Oh, esos hierro ¿Y el cobre? Ya, no hay Te siguen dos amigos Claro, esa vinculada Se han desuscrito Oh, una misión de... Usa una misión, digo yo Una dungeon de estas De cárcel Pone eso, sí Es una cárcel Pero están amotinados Aquí hay gente muy... Muy agresiva Muy chunga Sí Hay gente muy peligrosa Sí Hombre, están en la cárcel por algo Yo me siento Toma Estoy quedando sin el pico Estoy quedando sin el pico Sí Te voy a dar uno por la espalda Ah, no, me va por mí Mola Quiero saquear El cárcel este del simio también me lo llevo Y unas coca colitas o algo, ¿no? Es que de momento no tenemos casa Mira... Mira... Aquí se pueden hacer las... ¿Cómo se dice? Las visitas conyugales Las visitas Un... Conyugales un poco... Sí... Arriba hay un tío Ahí va Con armas Esa ya la quiero yo La quiero yo Pa' mí, pa' mí, pa' mí Pues no Papi No me ha dado No Necesitamos un barco de los de... De los pájaros Para comprar armas Sí, he matado a Celat O C alto O como se llamará Cuidado que hay un tío Con armas de fuego arriba Vale, me ocupo de los de abajo Sí, le he matado a todos esos que decís Me va a llevar un barril de estos incendiarios Que luego los puedes poner para calentarte Pues tan mal y mola Sí, hay uno de estos parecidos Pero más pequeñitos Que los de laboratorio Esos para mí son los mejores Son los que un tamaño más pequeñito tienen Y tienen el mismo... Capacidad que todos Este metal también está chulo Voy a necesitar reparar mi pico No sé Voy a probar con mi otra arma Esto que hace 11 Esto es rapidísimo, ¿no? Coño, 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 coño ¿Qué te ayuda? Que estaba cambiandome las armas y ha venido un tío simpatico a recibirme, sinceramente me esta mosqueando a este tío, se ha muerto, no quieres ese retrete para tu nave? No, los robots no, osea, pegamos en barra metálica, un poco de estaño, un poco de... No me ha convencido mucho este arma 11-4 Acabo de tirarnos para que me tirara ahora abajo desde arriba 11-4 Bien, hasta que no tengamos un planeta fijo paso también de saquear tonterías para una casa que no tengo Total hay un montonazo de dungeon de estas Ahí me he auto cerrado la puerta yo mismo Cuidado, ahí se lo bajamos bien Cabrón ¿Donde vas? ¿Dónde vas? No hay un agullar de mi Pelo verde, ven para acá No escape A ver si nos hemos dejado algun armario Píxeles y medikits de estas, las jeringuillas rojas Mira que ha caído la que ha caído desde arriba Píxeles Píxeles Aquí hay alguno más Me gustaría verlo igual para decir ven los espíritus esos de la navidad Me has cerrado la puerta de las narices No sé, no sé, contrariamente Ahí va Ahí va Que baje, que baje ¿Qué arma tiene ese? Por aquí, ahora Tío, es que no sueltan las armas que tiene, eso molaría Ya A veces sueltan algo, pero no las armas de juego la verdad es que no las sueltan Investiga toda aquella parte que yo no puedo acceder por ahí Estoy pillando un poco, pero Espero poder Uff, uff Me he hecho caquita Jeringuillas Estas son muy yonkis, eh, aquí Está plagado de De jeringas Son buenas pociones, ¿no? Sí La... La azul y la amarilla son las que no me acuerdo muy bien que dan Una creo que daba velocidad Ahí arriba me matía con Arman Gua, 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 ¿todo lo que hay aquí? Valid cabrones Tengo mogollón de píxeles, la verdad, tres mil y pico Cuatro mil Debería gastarlos en algo Cuatro mil doscientos casi Sí Pues no estaría bien que muriéramos ahora Todos los cristales rotos aquí de los espejos Es que... Cuanta gentuza Mira, por aquí sí que puedo pasar Bueno, eh Pero tampoco podré en ningún lado Yo estoy por abajo Vale, he llegado un sitio donde parece que tú no me has llegado Imagino que ahora estoy ahora para arriba y estoy como en un... En el hall, venía por mí Tampoco pillo mucho Este es un franco, bueno Eh, creo que el capítulo se debe ir acabando, ¿no? ¿Has controlado cuando hemos comenzado? La verdad es que no mucho, pero creo que ya está Creo que nos hemos pasado un poco de hecho No, más o menos, sí, veintipico Sí, lo dejamos aquí, ¿no? Sí Pues nada, chicos, espero que os haya gustado Si así, like, favoritos Y un momento, porque a lo mejor muero Muero, no muero, no muero No... Y mueren ellos Y nada, goodbye Mira, justamente he matado a un tío que se llama Goodbye Pues... Ni que ni he venido al pelo Nos vemos, chicos, hasta la próxima Venga, a poco Te llego